que vos pensás y transmite las 24 horas, todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. Todas las voces. Campanela en conexión, conectando el campo y tu vida. Porque tus alimentos, tus muebles y tu ropa, todo llega desde el campo. Con notas, entrevistas, sorteos y mucho más. En el dial de tu emisora preferida. Con la conducción de Liliana Campanela. Hace un tiempo aprendí Que la vida es muy corta Y que todo se pierda En un segundo No quiero despertar un día Con lamentos y tristeza y agonía Por las cosas que no hice ayer Quiero cambiar al mundo Quiero sonreír mucho más Quiero rescatar y vivir la felicidad Quiero amar a mis amigos También a mis enemigos Este día y cada día Celebrar Que la vida es muy corta Y que todo se pierda En un segundo No quiero ver pasar los días Pasar los días Sin aprovechar al máximo esta vida Oh no Con tu ayuda yo sé que lo haré Quiero cambiar a mi amor Quiero cambiar a mi mundo Quiero sonreír mucho más Quiero respetar y vivir la felicidad Quiero amar a mis amigos También a mis enemigos Este día y cada día Rompando a mi familia Cada momento de mi vida Espeza de amor Hola, 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 hola ¿Cómo están? Otra emisión más de Campanela en Conexión Hoy con muchas novedades Tenemos notas Tenemos mucha información Sobre la música Sobre economía Vamos a hablar de todo un poco ¿Qué se viene esta semana? Bueno, vamos a hablar de la actualidad Por supuesto Y vamos a compartir unos cafecitos Unos mates En estas dos horas Donde vas a escuchar La mejor música de todos los tiempos Mi nombre es Campanela en Conexión En nombre del programa Mi nombre es Liliana Campanela Los saludo a Martín Que está en la operación técnica Como siempre Así que los invito A que se queden aquí En Campanela en Conexión Las próximas dos horas Y vamos a comenzar Con muy, pero muy, pero muy Buena música Porque A eso nos dedicamos A alegrarles la tarde Aprendí Que va a dormir Yo Caminaré entre las piedras Hasta sentir el temblor En mis piernas En mis piernas A veces tengo temor Lo sé A veces vergüenza Estoy Estoy Sentado en un cráter desierto Sigo aguardando el temblor En mi cuerpo En mi cuerpo Nadie me vio partir Lo sé Nadie me espera Hay una grita Hay una grita En mi corazón Un planeta Con definición Sé Mirá que linda Mirá que linda Estamos escuchando Soda Estéreo Cuando pasa el temblor Mucho rock Hoy vamos a tener Mucho rock nacional Y de paso Se lo dedicamos A Pedro Benítez Que nos está escuchando Dedicamos el tema Disfrutalo Hay una grita En mi corazón Un planeta Con definición En mi corazón ¡Suscríbete al canal! 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 Aprovechen, ahora empieza la exposición rural argentina, una exposición más, aprovechen no solamente, ya digo, para recorrer, para hacer notas, que te regalan siempre algo, aprovechen las charlas para capacitarse y hablen y vean que este año yo todavía no fui, lamentablemente estaba, bueno, lamentablemente no, porque en realidad estaba en Carlos Casares y no puede ir a la presentación, pero vas a ver que cada día, por ejemplo, en cuanto a lo que tiene que ver con las razas lecheras, cada día se presentan menos cabañas, cada día hay menos, y seguramente este año va a pasar lo mismo, ¿por qué? Porque cientos, por no decir gran cantidad de tampos, y cuando digo cientos, son muchos cientos, han cerrado, hay ciudades que han cerrado todos los tampos, así que es realmente preocupante la situación de la leche en la Argentina, y sobre todo cuando a veces vas a algunos supermercados y ves que traen la leche en polvo de otros países, eso es lo peor que te puede pasar, pensá, si vos tenés un negocio y tu mercadería la traen de otros países, feo, después vamos a hablar de la situación láctea en la Argentina, vamos a un tema musical, vamos a otro tema musical. ¡Suscríbete! Bueno, y seguimos con la música, para ustedes que están escuchando, para Irma, para Corita, para todos, para todos ustedes, para Nalía, de Carlos Casares, para todos, la bestia pop, los redondos de Abescova, obviamente. Vamos a brillar, mi amor Mi amigo está grogui sin despilar Pero yo sé que hay caballos que se mueren por otros Sin galopar A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor A brillar, mi amor Vamos a brillar, mi amor 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 ¡Gracias! 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 Con un cabezón, se bajó el gordo, loco. No sé, la gama mañana para el partido... No nos va ya a colgar, loco. Esta vez no, porfa. Amor... El bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata Luchemos por la vida Estamos en Campanella en Conexión Quiero cambiar al mundo Quiero sonreír mucho más Para comunicarte con nosotros podés escribirnos a info arroba lcradio.com.ar Voy a cambiar al mundo Voy a sonreír mucho más O enviar tu mensaje al 011-1554-213744 Tiempo aprendí que la vida es muy corta Cuántas cosas se dirán de mí Quiero invitarlos porque hay un taller que es gratuito Y cuando las cosas son gratuitas conviene Recomendarlas para que todos ustedes puedan aprovechar Vamos al grano Cocina saludable con legumbres El jueves 19, ahora de julio A las 16 horas Donde está el Caguano 1065 En pleno centro, en el microcentro Vamos al grano Es como cocinar saludable con legumbres Las legumbres que es algo Que lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados a usar Y yo permanentemente trato de darle De este manija A todo lo que tiene que ver con Las lentejas, arvejas, garbanzos Porque tiene muchas vitaminas Y es muy fácil de cocinar Bueno, este taller es gratuito Para inscribirte anota Info, arroba, newgarden.com.ar New es n-e-w-newgarden, todo junto, punto com, punto ar Vamos al grano entonces A cocinar saludable con legumbres Curso recomendado Este, y seguimos Ahora te voy a contar de otro taller Que hay también Que es este Gratuito Que tiene que ver con la responsabilidad social empresaria Ahora enseguida te cuento Pero ya que hablamos de taller de cocina Dos cosas Antes, vamos a ir a una nota Pero antes de eso Hablando de legumbres Te sugiero Que pongas a servir Garbanzos O lentejas O arvejas Y que podés hacer Como siempre digo Para comer con un pancito A la tardecita O para acompañar la cena Para acompañar un pollo Carne, pescado Podés O para comerlo solito Un rico hummus El hummus Que es una comida Armenia Árabe Hebrea Se come en toda la zona de Medio Oriente Es muy rica en vitaminas Es muy fácil de hacer Si vos Lo sacás de lata Porque lo podés comer de lata También Ponerle un poco de jugo En la licuadora Porque si no es muy difícil Para Se te traba la licuadora Este Le pones un poquito del jugo Que viene en la lata Lo licuás Cuando queda así Bastante Suave Mantecoso Como para untar En ese momento Vos le pones Un chorrito de aceite Un poquito de pimentón Y queda Riquísimo El común es con garbanzo Pero te puedo asegurar Que si vos haces Garbanzo Mezclado Con lentejas Es una delicia Pero podés hacerlo También de arvejas Muy económico Yo te sugiero Que Haces un paquete Come toda la familia Cuando empiezan a comer No alcanzan los panes Podés hacerlo Con pan tostadito Queda riquísimo Y Hablando de cocina Seguimos con el mismo tema Mi amigo Mi querido Colega Juan Carlos Bustos Oviedo Gran periodista Gran amigo Estuvo por Caminos y Sabores Mientras Yo Estuve Por Carlos Casares Festejando mi cumpleaños Saludando amigos Y También Este Viendo algunas cosas De De La zona de Carlos Casares Quiero Decirles que Trajo algunas notas Para nuestro programa Así que le agradecemos Juan Carlos Vamos a la primera de ellas Caminos y Sabores Se hizo En la En el salón De la sociedad Rural Argentina Realmente Cada día más grande Cada día Hay más productores Eso nos alegra Porque la gente Apuesta A tener un futuro Y a veces Bueno Los microemprendimientos Funcionan Y muy bien Vamos a la primera De las notas ¿Qué es lo que es el arroz? Estamos Estamos en el stand De corrientes Todavía Damos vuelta Y hay una marca Danubio Naturalmente rico Y rendidor ¿Qué es lo que tenía Danubio? Polenta O sea Harina de maíz Y arroz Teníamos harina de maíz Y arroz Y habíamos traído acá La feria de Caminos y Sabores Una variedad Que se llama En arroz Fortuna Que es una variedad Netamente correntina Que es una variedad Que se caracteriza Por ser un grano Largo Y ancho Especial para hacer Arroz con pollo Paella Risotto Arroz con leche Y también habíamos traído Algo que fue una novedad Que era la harina de maíz Para preparar sopa paraguaya Que es lo que están todos Pidiéndonos en este momento Y habíamos hecho Un par de degustaciones Que era la sopa paraguaya Y bueno Aparte tenemos Muchos productos Que tenemos Maíz para locro Polenta Harina de maíz La variedad De largo fino En arroz Y el Fortuna Todos los productos Son libres de aditivos Y conservantes Por eso también Venimos todos Melody Melody sabe Que es lo que tiene Porque todo esto Lo hablamos en pasado Porque no quedó Nada Nada quedó Nada quedó Ni siquiera para muestra Venimos hasta las muestras La verdad Que todo el mundo quería Y vinieron muchos chefs A buscar lo que era El arroz Fortuna Y la harina de maíz La verdad Que fue un éxito total Y más Que venían con un recetario Que venían con todas Las comidas típicas Litoraleñas Como Enbaipi Chipameti Soso Soma paraguaya Así que bueno Por suerte Muy bien Los mejores recuerdos Acá del camino A mis sabores La verdad que sí Que mejor recuerdo Te vas a llevar Vendieron todo Ahora Me decían Acá en general Todos le están de corrientes Todos vendieron Marcelo de la miel Me decían Me decían Me quedé Con una sola línea Los chicos De aquí El Chacaré Lo vendí El otro también Lo vendí O sea Todos acá Realmente Han vendido Pero en otros Estampas Eso es lo mismo Así que Sí La verdad La verdad que Venimos Todos con la provincia De corrientes Acá Están Al lado Los chicos De Garabano Que tenían chipá Tienen churros Congelados Tienen tortas Helados Nosotros que Venimos con Arroz Y las harinas De maíz Los chicos De al lado Venieron con Los escabeches Que están muy buenos También teníamos Sabanos También teníamos Miel Y teníamos Alfajores La verdad que Muy muy surtidito Vino corrientes Aparte Vinimos con El ministerio Acá tenía Una oferta Muy buena Para ir A los esteros De Liberá Que la verdad Que es un lugar Hermoso Para conocer En corrientes Como toda la provincia Porque la provincia Es extensa Y tiene Muchos lugares Bonitos Así que Les recomiendo Para ir Y tenemos Mucha variedad De productos Se nota Se nota Se nota Bueno Melody Me ha obsequiado Ya que no quedó Más nada Un recetario Para el chipá Mestizo Sopa paraguaya Y el Maipi En Baipi Si Maipi Así que Bueno Lo vamos a llevar Y seguramente En el programa de radio Lo vamos a pasar Perfecto Y bueno Un placer ¿Van a volver A alguna muestra? Y hasta ahora No sabemos Esperemos que si Vamos a ver En un futuro Bueno Camino y sabor El año que viene Tienen que estar Y me parece que si Pero vamos a venir Más preparados Con más sopa paraguaya Claro Eso por un lado Y después tenemos La ganadera La rural de Palermo Que también viene Muchísima gente Y no tanto Mirar a los bichos Como a comprar también Así que Melody Te recomiendo Que puedan venir Y si no Nos encontramos En Comienzo Abore Una página De ustedes Bien Tenemos la página De www.arrojanubio.com.ar O nos pueden buscar En las redes sociales Como facebook Arrojanubio O instagram También Arrojanubio Y cualquier inquietud Nos pueden mandar Un mail a Info Arrojanubio.com.ar Gracias Y lo ponen A nombre de Melody Muchísimas gracias Melody Gracias Muy amable Bueno Qué linda Qué linda nota Y qué linda La sopa paraguaya Qué rico Me dio un tojo De una buena sopa paraguaya Me encanta Bueno A mí me gusta La comida De todos los lugares La verdad Que no tengo problema Casi toda la comida Y sobre todo La que es de otros países Me atrae mucho La comida alemana La comida paraguaya La sopa paraguaya El chocuro de coco Que hacen En Paraguay Qué rico Y la cantidad De frutas Que hay ahí No También Este Y Me gusta La comida peruana También Eso sí No me gusta El ceviche No me gustan Los pescados Cruz No como Debo ser una De las pocas personas Que dicen Que no le gusta El sushi ¿No? Bueno Lindísima la nota Qué interesante El tema del arroz Sobre todo Para aquellos Que cocinamos Y que buscamos A veces Un grano Más Más potente Digamos ¿No? Así Grande Ancho Eso realmente Está bueno Y Bienvenida La gente De Danubio ¿Eh? Gracias por estar Aquí también Con nosotros Y gracias Juan Carlos Después tenemos Más notas Decía que estamos Hablando de comida En este momento Y ya que estamos También Bueno De todos los años Desde el 2008 En Lima Se desarrolla Anualmente Mistura Si tiene ganas De viajar Es un encuentro Culinario Que se puede Disfrutar Lo mejor De la cocina local El nombre Proviene De las Mistureras Antiguas Las cuales Se encargaban De combinar Diversos Aromas Y es el reflejo De lo que Representa El Perú Un país Donde se pueden Mezclar Todas las Razas La idea De Mistura Es justamente Expresar La variedad Gastronómica Que ofrece Al país Es una feria Que Ha tenido En los últimos Años Reconocimiento Internacional Una gran Feria Gastronómica Y es La décimo Primera edición De Mistura Que se va a realizar En la Costa Verde Frente al mar Entre el 6 Y el 16 De septiembre Hay tiempo Para sacar pasaje Dicen que El año pasado Hubo más De 300.000 Visitantes Así que mira Realmente Mira que bueno La feria va a estar Dividida en 14 Calles Y avenidas Con Bares Tabernas Fusiones Chocolateros Caminos del sabor Que son los Fotracks Dulceros Entre otros Y platos Típicos En la feria Como ceviche Anticuchos Peruanos Arroz con pato Cabrita en la norteña Que rico La papa La huancaína Me encanta El arroz con mariscos El rocoto relleno Y el infaltable Chancho Al palo Mira Bueno Los sándwiches Peruanos Con el chicharrón Pollo a la brasa Adobo al cerdo Bueno Todo eso va a pasar En la feria Que está organizada Por la sociedad peruana De gastronomía Apega Que es una asociación Civil Sin fines de lucro Fundada por el chef Gastón Acurio Y actualmente liderada Por su titular Bernando Rocarrey Así que bueno Muchachos de Perú A prepararnos El pasaje Que yo quiero ir A cubrir la feria Así que Atentos A todos mis amigos Peruanos A Martita A Marta Morán Salazar Me mando un beso A mi amiga Solita Soriano A Carolina Este Perefuentes A todas Atención Quiero ir a cubrir Esa feria Perú Y Yo digo que Los peruanos Son los que mejor Cocinan El pollo A las brasas No hay discusión Con eso No acepto Un no Viste que yo No acepto un no Este Hacen un pollo Riquísimo Riquísimo Exquisito El pollo La verdad Yo vivo en un barrio Donde hay un montón De restaurantes peruanos Así que este A veces me hago Una escapadita Y me como algo rico De la comida Peruana Que me encanta Este Si vos andás Por la zona de abajo Pasto Seguramente Vas a encontrar Algún restaurante Peruano Pues está lleno Y Hay algunos Con precios Muy acomodados La verdad Que Este Exquisito Hay que caminar Como Como decía Mi querida Estelita de Lázari Hay que caminar Para encontrar Precio Y calidad Por supuesto También En un ratito Hablamos del tema No me olvide Del tema De De lo que tiene que ver Con la leche Que dice el gobierno Que dicen Por parte De confederación Rural Y Entre otras cosas Vamos a estar Hablando también Que Este programa Hoy Hoy es en vivo Vos sabés que Este Lo podés escuchar En cualquier momento En mi página De Facebook En la página De Abasto Radio TV En el Facebook De Abasto Radio TV O en YouTube Así que tenés Todas las opciones No podés decir Que te perdiste El programa Y quiero decirte Que Este Hoy es El vivo Es lunes Dieciséis El miércoles Dieciocho Todos Vamos A pedir justicia Por La AMIA 9 y 30 Es el acto Frente A la sede De Paster Todos juntos A pedir justicia Porque ese tipo De atentados Más allá De De religión Más allá De ese tipo De atentados No pueden quedar Impunes En nuestro país En la Argentina 24 años De impunidad Si tu hijo Si tu sobrino Si tu amigo Cualquier conocido Hubiera estado ahí Y hoy Estaría llorándolo Seguramente También pediría Justicia Una justicia Que nunca existió Con un montón De tráunfugas Porque no me cabe Otra palabra Podría decir Algo peor Pero bueno Este Los atentados Que hubo En nuestro país Y que están impunes No solamente este Otros también Queremos justicia Un país sin justicia No es un país Donde queremos vivir Así que Los invito El miércoles 18 Todos A la puerta De la AMIA En la calle Paster Al acto Que se va a hacer La juventud Hace A las 16.30 Un acto también Frente A la sede de AMIA Cambiamos de tema Esto es radio En vivo Vamos a Un tema musical ¡A la sede de AMIA! ¡A la sede de AMIA! ¡A la sede de AMIA! Después lo volvés a poner desde el principio. No puedo dejar de hablar de este tema. Billy Bond y la pesada del rock and roll. ¿Quién no lo recuerda? ¿Quién que vivió la época de los 70 no pasó por la cueva? ¿Quién no andaba por la calle Rivadavia como pajaritos sagú y como tantos? Bueno, Billy Bond y la pesada del rock and roll que marcó una época para todos los que amamos el rock nacional. Y para todos los que vivieron por esos años también. Años que después fueron nefastos, pero en este tiempo el rock nacional en su apogeo. Pajaritos, vuelvo a decir, pajaritas sagú y almendra, manal, Billy Bond. Billy Bond, tontos. Ya sea hippies, hippies, un tipo de chalecos gordos. Existen tontos, tontos, tan, tan, solo tontos. Ya sea hippies, hippies, un tipo de chalecos gordos. Tontos que ensucian la sangre a otros. Tontos que chupan la sangre a otros. Tontos que tienen la sangre de todos, tontos. Tontos que ensucian la sangre a otros. tontos que chupan la sangre a otros, tontos que tienen la sangre de todos, tontos, tontos, hippies, cerdos. Existen tontos, tontos, tantas, solo tontos, ya sean hippies, hippies o tipo de chalecos gordos. Existen tontos, tontos, tantas, solo tontos, ya sean hippies, hippies o tipo de chalecos gordos. Ototos que sucian la sangre a otros Ototos que chupan la sangre a otros Ototos que tienen la sangre a otros Ototos Ototos que sucian la sangre a otros Ototos que chupan la sangre a otros Ototos que tienen la sangre a otros Ototos Ototos Y peace Shut up Shut up Hippies, hippies O tipo de chalecos gordos Existen tontos Tontos Cagas, solo tontos Ya sean hippies Hippies O tipo de chalecos gordos Tontos que sucian la sangre a otros Tontos que chupan la sangre a otros Tontos que tienen la sangre de todos los tontos Tontos que chupan la sangre de todos Tontos que sucian la sangre a otros Tontos que tienen la sangre de todos Tontos Tontos Hippies, hippies Sampas Tontos 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 Hippies, hippies Tontos 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 Porque tenemos la manía de pensar en tu mascota Mascota Manía Veterinaria Cirugía Pet Shop Análisis clínicos Acuarios Mascotas Accesorios Envíos a domicilio Alcina 41 San Isidro Podés consultarnos por ese producto que buscas Llámanos a Mascota Manía Al 011 47 47 35 18 Seguimos trabajando con el fin de proveer al 100% de cloacas a la población de la planta urbana En tal sentido en lo que va del año 2018 Hemos ampliado la red existente a una longitud de 4.600 metros en los siguientes barrios Esfuerzo propio 3 y 4 96 viviendas Calle Carlota Gómez de Plaza y Calle Rondó Barrio Esperanza y Ayuda Urgente San Martín y más cerca Los Aromos, Defensores del Oeste y Tradición Cerca del Vecino, Cerca de la Gente Juntos para seguir creciendo Gestión Walter Torchio LZ Radio Bueno, seguimos aquí en Campanela en Conexión Y yo decía, hoy es 16, estamos en el vivo Vos podés escuchar el programa en cualquier momento Entrás a mi Facebook Liliana Campanela Con una sola L Lo vas a montar, haces play Y escuchás el programa a cualquier hora, cualquier día Igual que en las páginas Pero hoy es el día de los intereses argentinos en el mar Bueno, algo que nos preocupa siempre a los argentinos Que tiene que ver con las millas y con todos los barcos que nos vienen a robar Por no decir afanar, que queda feo en la radio La pesca nuestra, ¿no? Muchas veces vemos cuando estás en la zona de costa La gente que vive en la costa, en cualquier lugar de nuestro país Ve a lo lejos los barcos pesqueros O los barcos poteros, que son los que levantan calamar Que vienen de otros países A llevarse lo nuestro Inclusive cuando pasan de zona en zona Por ejemplo, los barcos de Mar del Plata Que van para la zona de General Lavalle O para la zona de San Clemente Entonces la gente de San Clemente no puede pescar El pescador artesanal, ¿por qué? Y porque tiene barcos pesqueros que vienen de otra zona Y también se ubican Así que el tema de la pesca Realmente es toda una cuestión en nuestro país Que no está perfectamente reglamentada, obviamente Y que tiene todavía mucho, mucho para Mucha tela para cortar, decía mi abuela Así que bueno, hoy es el día de los intereses argentinos en el mar Y uno de esos intereses tiene que ver, como decía yo, con la pesca Un día como hoy, en 2011 A ver si se acuerdan Un buen mozo, yo creo que no hubo mujer Que no se haya enamorado de este modelo Un hombre súper, súper pintón En el 2011 fallecía Ante Garmas Nada más y nada menos que Ante Garmas Modiste, presentador de televisión argentino De origen croata, mirá Hubiera estado ayer festejando Que fueron semifin... Subcampeones en realidad Subcampeones los croatas, ¿no? Y hoy, hace dos años Que desaparecía físicamente Porque siempre va a quedar él Para los que lo conocimos Con su simpatía Con su buena gente Con su música Con su voz Héctor Luis Ayala ¿Sabés quién es Héctor Luis Ayala? Es el cantautor y guitarrista argentino De música folk Uno de los integrantes Del dúo Vivencia Héctor y Eduardo Eduardo y Héctor Y Héctor Nos dejó hace dos años Pero nos dejó una música fantástica Y nos dejó música que marcó décadas Y nos dejó a mí, en lo personal Hace unos años Me mandó Él, junto con Eduardo A quienes quiero mucho Porque ya lo comenté Dice, me está alegrando Que el público se renueva Hace muchos años Yo trabajaba con Leo Rivas Y cuando el grupo Vivencia Te hablo Décala del 70 Comenzó Iban en una F100 Y íbamos juntos a hacer los shows Con Leo Rivas Querido También Con quien tuve el honor de trabajar Yo era una de sus tres bailarinas Y Leo Iba en un Torino Marcelo Que pasaba a las películas Porque se veían videos y demás Y Leo Rivas El famoso Con el mate Para los muchachos fans del mate Que era el del mate Y querían poner el mate cocido ¿Se acuerdan? Y el grupo Vivencia Comenzaba En sus primeras salidas Por todo el país Que recorríamos Y hacían los shows Así que mis gratos recuerdos Y hoy vamos a escuchar dos temas El primero que marcó época Que se llama En mi cuarto Cuando lo escuches Mira, a mí ya se me puso la piel de gallina De recordarlo Y después Vamos a ponerlos seguiditos Después Vamos a escuchar Un tema que me mandaron No hace muchos años Que fue uno de los últimos Que Compusieron y grabaron Que se llama El cincuentón Que alguna vez Lo habrás escuchado acá Y que cuántas verdades Dice Para vos Que tenés más de 50 Vas a ver cuánta realidad Vivencia Hoy Aquí en este homenaje Pequeño Humilde homenaje Que le quiero hacer Este Este dúo maravilloso Del rock nacional En mi cuarto En mi cuarto Se refugian las heridas Que me han hecho Que me han hecho Los golpes De la vida Nuestro homenaje Del rock nacional Para el dúo Vivencia Pupitre Perdón En mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto He vivido Las hermosas De secreto De aventuras Amorosas Cuando mis padres Viajaban Solitario Me quedaba Acompañado En mi cuarto En mi cuarto En mi cuarto Tengo hermanos A montones Tengo libros Tengo libros Me aclararon Mis errores Tengo a mano Tengo a mano Mi guitarra Cuando estalla Una plegaria No estoy solo No estoy solo En mi cuarto En mi cuarto He limpado Por mi cama Un amigo Un amigo Que salto Con la ventana Era el sol Era el sol Que acariciaba Tengo a mano Tengo a mano Tengo a mano Tengo a mano Muchas bacanas me manden la vida Se hace por poco más de una vez Y pude abrirme cambiando las fichas En la timba de mi amanecer El cincuentón El cincuentón, escuchamos a Vivencia En uno de sus últimos temas grabados Y han desatándonos Cincuentón Pero no, boludo Cincuentón Ni buscando laburo Llegar a viejo es inevitable Por eso fue bueno cuidar el amor De la que aún me dicen Te quiero mi negro Y se duerme al lado de mi corazón Cincuentón Pero no, boludo Cincuentón Y aún desatando nudos Cincuentón Pero no, boludo Cincuentón Ni buscando laburo Conocí lo bueno Y también lo malo Me rodeó el fantasma De la represión Pero al fin el tiempo Me puso en las manos El calor vital De la liberación Cincuentón Pero no, boludo Cincuentón Y aún desatando nudos Cincuentón Pero no, boludo Cincuentón Ni buscando laburo Después de mucho tiempo Al fin he vuelto al barrio He hecho jirones Por tanto revés Con la esperanza Con la esperanza Ante un presente amargo Pero con mis sueños Aún de pie Cincuentón Pero no, boludo Cincuentón Ni aún desatando nudos Cincuentón Pero no, boludo Cincuentón Y buscando laburo Cincuentón Pero no, boludo Cincuentón Ni aún desatando nudos Cincuentón Estamos en Campanela En Conexión Quiero cambiar al mundo Quiero sonreír mucho más Para comunicarte con nosotros Podés escribirnos a Info Arroba LCRadio Punto Com Punto Ar Voy a cambiar Al mundo Voy a cambiar Voy a sonreír mucho más O enviar tu mensaje Al 011 1554 21 37 44 Tiempo Aprendí Que la vida Es muy corta Bueno, seguimos Campanela En Conexión Dos horas Con toda la información Muy buena música Hoy todo rock nacional Nos pasamos Este Aunque dentro del ratito Vamos a hacer un homenaje También vamos a recordar A una persona Que no es rock nacional Pero Bueno Después seguimos Con un rock Vape M Mirá como se escribe M B Larga A P P E Con acer Fue el primero En llegar a la rural Siempre Viste Si hablas del primer animal Que llega a la rural Salen todos los medios Así que Al igual que en 2017 Mirá vos que suerte La cabaña Curaco Picó En punta Entre los arribos De la muestra Un torito Un muñito Bueno Me encantan los toros Si ustedes entran A mi Facebook Liliana Campanela No solamente Van a encontrar Fotos convivencias Van a Encontrar fotos Donde estoy besando A un par de toros Bebés Que eran divinos Amo los animales Este Y este es un toro De dos años menor Que va a buscar Levantar la copa De gran campeón En Palermo Vape Un toro Angus Siempre son los últimos años Todos Angus Este Bueno Es una de las razas Líderes En nuestro país ¿No? Sobre todo Para todo Lo que tiene que ver Con el consumo De carne Vacuna Un año Y diez meses De edad Fue el primer animal En ingresar A la Ciento treinta y dos Exposición rural De Palermo ¿Cuánto tiene Un bichito De estos? Un torito De un año Y diez meses ¿Cuánto dicen? ¿Cuánto dicen? A ver Martín ¿Cuánto me dices? Dez años ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto pesa? Un año y diez meses ¿Cuánto pesa? A ver A ver Trescientos kilos Trescientos kilos ¿Cuánto me dice Analia? Que me está acompañando Trescientos Con un angus negro Hermoso Acariciando Besando Abrazada Tengo un montón de fotos Bueno Perteneciente a la cabaña Goraco De General Hacha La Pampa Saludos Para La Pampa Nació en septiembre De dos mil dieciséis Es hijo de Candelero Y de Consensa Cuatrocientos noventa y tres Va a competir En la pista de Palermo En la categoría Dos años menor Donde va Obviamente Hacer valer los atributos Si quiere Este Ganar Su copa Es un toro de buen carácter Decían los dueños Buena expresión De tamaño moderado Profundo Mucha calidad racial Es decir Un angus Vean carnicero Así explicó Ramón Gallarani Encargado de los animales De pedigree De la cabaña Y aseguró que apuntan A reproductores moderados Adaptados a la zona Pampeana Bueno Una cabaña Que ya tiene quince años No es nueva Está presidida Por Luciano Trapa Así que queremos Felicitarlos Ya han tenido Muchos premios Entre ellos Dos reservados Gran campeón 2012-2013 Mejor cabaña En 2015 Don Pablo Fue el toro Que llegó primero El año pasado No sé si lo recuerdan O si lo sabían También Fue reservado Campeón En la categoría Dos años menor Superado solamente Por Don Emilio Que finalmente Fue el gran campeón De la exposición Así que Vamos a ver Qué pasa este año Con los toros Y demás Van a ir a la rural Si Es para ir A aprovechar Las vacaciones Con los chicos Así que Los que vamos a trabajar Nos volvemos locos Porque está Lleno de gente Lleno de chicos Corriendo por todos lados Y que a nosotros Se nos hace difícil Pero igual Nos encanta Que la gente Sobre todo En Capital Federal Conozca los animales Los chicos Se sorprenden Cuando ven Las gallinas Los patos Los cerdos Las aves exóticas Las gallinas exóticas Las palomas Cuando Este Ven Cómo es el trabajo En el campo Porque hay granjas Cuando Le encantan Los caballos Este Hay Hay Presentaciones Muy lindas Preparadas Para los chicos Que cada año Mejoran Así que Está muy bueno Ir Y más que nada Porque yo Me acuerdo Hace muchos años Inclusive Conversando Hicimos una nota Cuando yo tenía Mi programa En Canal Rural Con un Legislador Porteño Que le fuimos Fui a cubrir la nota Es decir Todo un grupo De gente Que pedía Porque Para que se incorpore El folclore El folclore Como materia Dentro de los colegios Y el folclore No solamente Como música Sino también Como enseñanza De las vestimentas De las Famosas Pilchas Gauchas Como decía La canción Que se incorporen Las cosas De campo Conocimiento Los chicos No saben Muchas veces De donde sale La leche Piensan que La leche La fabrica Hay una fábrica Y sale De un sachet No saben Que sale De la vaca Como se ordeña Una vaca No saben Que es una rasta No saben Que es Una Una espuela O Que es No sé Cómo son Las monturas Los distintos Tipos de monturas Hay tantas cosas Que ignoran Que es un poncho Pampa Los ponchos De las distintas Zonas De nuestro país Qué lindo sería Que alguna vez Viste Pueda llegar A ver Que en los colegios De nuestra ciudad También se le enseña Que el país No termina En la General Paz Que el país Es nuestra querida Argentina Que va desde Tierra del Fuego Hasta La última puntita De allá De Jujuy De toda esa zona Norteña Y que hay Mucho para aprender No solamente En geografía Y en historia También en costumbres En músicas No solo Que te enseñen El pala pulpero Viste Como Que es lo único Que te enseñan En el colegio La zamba De mi esperanza Sería bueno Que te enseñen En otras cosas Típicas De las provincias De los idiomas Que hay En los dialectos En las distintas provincias Porque somos argentinos Porque todo eso Pertenece A nuestro país Yo soy argentina Y mi vida No termina En la General Paz Bueno Eso es lo lindo Así que llevá Y andá vos Si nunca fuiste La rural Andá Para conocer Para mamar De cerca Las cosas Que se hacen En nuestro país Y investigá Pregunta Total Para eso Vienen Para que se les pregunte Y a la gente Del campo Le encanta Contarte De qué se trata Bueno De qué se trata Caminos y Sabores Nos vamos A la próxima nota Le agradecemos A Juan Carlos Justo Soviedo Por cubrir La feria Y traernos Estas notas Fabulosas Para nuestro programa Gracias Vamos a hablar ahora Con un entrerriano De pura cepa Cuarta generación En licores bar Y lo que vemos En el afiche Son el licor De yatay El de naranja El de miel La caña Tipo habana Y algunos afiches Así que hablan De mucha historia En la producción Lino Lino Bar Me decía Cuarta generación En la fábrica De licores bar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo le va? Así es Nosotros con mi primo Que estamos hoy Acá en la feria Caminos y Sabores Somos la cuarta generación De una tradición familiar Que es esta empresa Esta fábrica de licores Que lo hacemos De forma natural Y artesanal Justo ahora en julio La empresa cumplió 110 años de vida Esto es un emprendimiento Que arrancaron Nuestros bisabuelos Junto con sus hermanos Luego continuó Mi abuelo Ahora en este momento Es una tía Y nosotros con mi primo Como le decía Vamos a ser la cuarta generación En esta tradición familiar ¿El yatay qué es? El yatay Es un tipo de dáctil Que nos da la palmera Que se encuentra En el Parque Nacional El Palmar También conocido En otras zonas Como butiá Es un fruto Que tiene Poca pulpa Pero tiene un sabor Muy muy particular Y nosotros lo aprovechamos Para poder hacer Este licor Que tanto gusta Y que nos diferencia Porque es un sabor Muy autóctono Y muy distintivo De nuestra zona Este tipo de planta Que vemos acá en la foto ¿No? Es únicamente ahí En la zona del Palmar ¿Será? Sí O sea Lo que tenemos en el Palmar Es una concentración Muy grande De esta planta Pero la podemos encontrar En todo el litoral O sea También hay lugares En corriente Que se la puede encontrar En misiones Lo mismo en el sur De Brasil O el norte de Uruguay Que también se encuentra Pero como le decía La mayor concentración Se da en esta zona Del Palmar Donde hay una reserva De más de 10.000 hectáreas Donde se la puede encontrar Igual en toda la zona Nosotros somos de San José En San José Hay muchas casas Que en sus patios Tienen este tipo de palmera Bien Me decías que el fruto Es como ¿Cómo qué? Como una piña Como un Es un mini coquito Ah, mini coquito Sí, el tamaño O la característica visual Es muy parecido A lo que es un níspero Pero su sabor Como le digo Es muy muy particular Y muy distintivo ¿Y cuándo se cosecha? Esto se cosecha En verano Más o menos Cuando arranca febrero Dependiendo también El clima Durante el mes de febrero Y la particularidad Que tiene Es que Para comerlo Como fruta como tal Tiene que ser Únicamente Cuando se encuentra En su punto justo De maduración Si lo intenta probar Antes Le va a parecer muy duro Muy ácido Y si lo Lo prueba unos días después Ya se pasa Y ya tiene un sabor Muy concentrado Que se vuelve Un poco repugnante Y no apto Para el paladar Cuando nosotros Empieza a madurar Lo recolectamos Se lava En ese mismo momento Que lo recolectamos Y enseguida Pasa la maceración A dejarlo reposar En el alcohol Como mínimo Durante un año Esto lleva Un año De producción Entonces Elaboración Exacto Exacto Los licores Que hoy Ustedes están probando Acá El fruto Fue recolectado En febrero De 2017 Eso tiene que Permanecer como mínimo Un año En maceración Para luego Poder generar El licor Que nosotros Hacemos Y esta es La vieja receta Tradicional De los bar Totalmente La receta No ha cambiado Para nada Mucha gente Que los conoce Desde hace 40 50 años Prueba Y nos dice Que es como Volver el tiempo Atrás Hasta el día De hoy También seguimos Haciendo el almíbar Con el cual Se produce El licor De forma Totalmente casera Y con Fuego a leña También eso Le da como Una característica Particular Que es el ahumado Que se puede Obtener En ese almíbar Bueno La verdad Muchísimas gracias Lino Están en Facebook Como Licores Bar Licores Bar San José Y tienen un correo Que es Licores Bar Arroba Hotmail.es Correcto Hotmail.es Ahí está Bueno Muchísimas gracias a ustedes Que sigan muy bien No, gracias a vos No, gracias a vos Bueno Qué lindo Es Licores Bar Cuando anduve por ahí Por San José Creo que está en San José En Entre Ríos Visitando la tienda De Licores Bar Qué lindo San José Cerquita de Colón En Los Pagos Entre Ríos Hace mucho que no voy Me tengo que dar una vueltita Por esa zona Seguimos 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 con más música Y con más notas Por supuesto Porque todavía Nos queda Un ratito Bastante largo Vamos a escuchar Yo decía Hoy también Recordamos un aniversario De Celia Cruz Este A pesar de que hoy Dije Vamos mucho Con la música En el rock nacional No podemos Dejar de mencionarla Y Qué les parece Un tema musical Después de escuchar Esta nota De Los Licores Riquísimos Nos vamos A que nos den candela Ese hombre Que tú tienes No está en nada En vez de enamorarte Te desgasta No tiene buenos modales Y no es atento contigo Ese hombre no se merece Que le des tanto cariño Él duerme la mañana Y tú trabajas Y luego por la noche Se te escapa Te exige que tú le laves Que lo vistas Y lo canses Y si acaso Tu protesta Se indigna Quiere pegarte ¡Ya! Que le den candela Que le den castigo Que lo metan en una olla Y se cocinen su vida Que le den candela Que le den castigo Que lo cuelguen De una cometa Y luego cortan el hilo Ese hombre que tú tienes Buena amiga Si yo fuera tú Le dejaría Las paletas en la puerta Las paletas en la puerta Y una nota que dijera A partir de este momento A partir de este momento Que te cocina tu abuela Que le den candela Que le den castigo Que lo cuelguen en una cometa Y luego cortan el hilo Celia Cruz Estamos en Campanel En conexión Y que no quiere tu vino Que le den candela Que le den castigo Hay que se cocinen su vino Y que agarre otro cabello Que le den candela Que le den castigo Que le den candela Que le den Que le den Que le den Dile que no seas cretero Que le den candela Que le den castigo Ese hombre no te merece Te digo que lo tienes que olvidar Azúcar Azúcar Oye, me cocina lo bien Con los lazacos Que se lo haya buscábamos La Rayondrax Que vaya a comer Acá está el vecino Pueblo en la sal Que le cocine su abuela Yo no cocino Que se cocina lo bien Él no sabe que tú tienes Contro en el pulpe ¡Ay! Pueblo en la sal Que le den candela Hay mucho más de cien Que se cocina lo bien Oye, me cocina lo bien Oye, me cocina lo bien Pueblo en la sal Que le cocine su abuela Yo no cocino Así cocina lo bien Él no sabe que tú tienes Contro en el pulpe Ahí Pueblo en la sal Mejor es que no hay mucho más de cien Mejor es que no hay mucho más de cien Después de escuchar a Celia Cruz Seguimos Con la... Con toda esta información Que yo quería dar Sobre la leche La producción de leche En nuestro país Y Sobre todo Con Este ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dicen los productores? ¿No? Porque Nunca se Yo no sé por qué Nunca se coincide ¿No? Cosa loca A pesar de los años Y demás Nunca Nunca coincide Bueno ¿Qué dice el ministerio? A ver La producción de leche Obtuvo un crecimiento De 7,3% En el primer semestre De 2018 Yo lo que no entiendo Es cómo crece La producción Cuando Cierran los tambos Y no abren nuevos ¿Eh? El ministerio de agroindustria En la nación Informa que De acuerdo A las estadísticas Que surgen Del sistema integrado De gestión De lechería Argentina Siglea En el primer semestre De 2018 La producción nacional De leche cruda Se incrementó Un promedio De 7,3% Respecto al mismo Período Del año Anterior Otro dato Que expone Tendencias De crecimiento Sectorial Es el aumento Del precio Pagado Al productor Que en el mes De junio Alcanzó 6,75 Por litro De leche Escucha 6,75 Lo que representa Una suba Intermensual Del 7% Interanual Del 22% Primero 6,75 Yo te dije Que la leche Está Alrededor De los 30 pesos 6,75% 6,75% Recibe El productor Del tambo Que alimenta Las vacas Que se ocupa Que se hace frío Ese calor Que está 365 días Del año Las 24 horas Atento A la producción Láctea Que no pase nada Que no haya Ningún virus Que afecte A las vacas Que no haya Inundación Que no haya Sequía Porque recordemos Que con las inundaciones ¿Cuántos tambos Se cerraron? 6 pesos Con 75 De los 30 O más Porque la La que viene Esa es como En una botellita De plástico Esa sale 40 Más de 40 pesos Eso Es lo que recibe El productor Cuando hablamos Del campo Y demás Creo que lo que Tenemos que ver Es que Realmente No es el campo Son los Intermediarios El gran problema Y por otra parte Cuando hablamos De leche Y nos dicen Esto Desde el Ministerio De Agroindustria De la Nación La Confederación Rural Argentina Manda Una gacetilla Que dice Tambos Al borde Del precipicio Así que bueno Coincido en algo El sector De la producción Láctea Viene sufriendo Una crisis Prolongada Con Fuertes Con Frentes Múltiples Que empujan La actividad A un callejón Sin salida Situaciones Climáticas Inundaciones Seguidas Por sequías Minaron El crecimiento Potencial De la actividad Incrementando Los requerimientos En el uso De insumos Principalmente Alimenticios Rollos Rollos Subproductos Para alimentación Así como también La necesidad De recuperar Las pasturas Y reconstituir Rodeos Debido A la alta Tasa De descarte Por problemas Sanitarios Bueno Una de las cosas Que yo decía De que muchos Hablan En la televisión Sin haber pisado Nunca Poco de bosta Que dice Que la vaca Solamente se alimenta De pasto Eso En los dibujitos Animados Chiquitos Las vacas También comen Este Alimento balanceado Rollos Tienen que tener Rollos De pastura Y todo eso Así que es todo Una historia Este Bueno Siguiendo con El tema este Que es el que me Preocupa De acuerdo Al departamento Económico De CRA Las recurrentes Crisis Económico Financieras Del sector Industrial El desacople Del producto Final Y los costos De producción Del mismo La alta exposición Financiera Con la industria Que conlleva Un alto riesgo De cobro Ya que Como en estas Y otras producciones No existe La atomización Del cliente Un ejemplo claro Es lo ocurrido Con los productores Que entregaban La leche A Sancor Por nombrar Un caso La dinámica Se la Porque Sancor Que presentó Quiebra Cambio De dueño Andá Andá Llorar Al campito Como Como decían La dinámica De los costos Internos Que siguiendo Una curva Inflacionaria En ascenso Que condiciona Hoy Ya no solo La capacidad De reinversión Con ello La sustentabilidad Del sistema Sino El mantenimiento De un tipo De esquema De producción Basado En la productividad Como la principal Arma Para tratar De equilibrar El costo medio De producción Al precio pagado Por la industria En realidad Bueno Lo que está diciendo Hablamos De la diferencia De los costos Y de lo que se vende Y de lo que se paga Un corto plazo Donde se incrementan Costos de producción En forma conjunta Un 80% De los costos De producción Se ven afectados Por el tipo De cambio real Los sistemas De producción Más intensivos Son consecuentemente Los más afectados Costos de alimentación Que encabezan La suba Ya que el precio Pizarra disponible De los cereales Y oleaginosas Tiene correlación Directa Con el tipo De cambio Y las vacas También comen Estos insumos Señores No solamente Pastito verde La brecha Entre precio De venta Y costo De producción Genera Que el precio De hoy Solo cubre El 73% Del costo De producción Provocando Una descapitalización Del orden De 27% El tambero Hoy Está perdiendo 27% Cada vez Que vende ¿Cuánto puede Sobrevivir Un tambo Que no son Millonarios ¿Eh? Porque no son Millonarios Los tamberos ¿Cuánto puede Sobrevivir? Porque en el tambo Te cuento Que lo dije Muchas veces Adentro hay como Una pequeña Comunidad Porque en el tambo En el tambo Viven 10 20 familias Que tienen su casa A veces viven más Hasta tienen su propia Escuelita ¿Sí? Son familias Y familias Que viven De los tambo Así que realmente Yo no sé Qué va a pasar Dice Dardo Chiesa El presidente De confederaciones Rurales Argentinas Que con estos niveles De distorsiones La productividad Se encuentra En jaque Y los planteos Productivos Se retrotraen A los de 40 años Atrás No para aumentar La lamentada Competitividad Sino solo Para cambiar Una muerte Súbita Por una agonía Un poco más Extendida En el tiempo Esto es terrible Lo que está pasando El agotamiento Financiero Se hace sentir En todo El espectro Productivo Pero principalmente En los productores Pequeños Y medianos La tasa De desaparición De los mismos Sigue aumentando Sin tener Una aparente Solución De continuidad Bajo este contexto Muchos productores Pasan A tener Una escala De subsistencia O desgraciadamente A desaparecer Bueno Un poco Lo que yo decía ¿No? Por un lado El gobierno Te dice Que hay una tasa De crecimiento Y por otra parte Los productores Que llegan De la mano De las confederaciones Rurales De todo el país O de federación Agraria O de cualquier entidad O de cualquier entidad De este tipo Nos muestran La realidad Y la realidad La que palpamos La que caminamos Por nuestro país Los que caminamos Por la Argentina Los que vemos Desaparecer tambos Sobre todo En la zona oeste Que es la gran Cuenca lechera De nuestro país ¿No? Toda La gran zona Del oeste De la Argentina Y vos vas Y lo pagas 30, 40 pesos El litro de leche No pensemos Que está rebajado Con agua ¿Viste? Es leche Está pasteurizada Y demás Pero Este El productor Está recibiendo 6 pesos Con 75 Y cada vez Que recibe eso Pierde el 27% De lo que Él está poniendo Para que el tambo Sobreviva No que le dé ganancia Que sobreviva Así estamos Así que Es para pensar No siempre Es como nos muestran Hay que caminar Un poquito ¿No? Hay que caminar Por ahí Y no hablo De este gobierno También en el anterior También en el anterior Estaba mal La situación láctea Es algo que viene De mucho tiempo Y me parece Que hay que empezar A ponerse las pilas Muchachos Si no Van a seguir Trayendo de afuera Y a mí No me gusta Yo supongo Que vos Que estás escuchando Tampoco te gusta Que traigan Leche Huevo Carne ¿Por qué? En la Argentina Que tenemos un país Tan rico De este a oeste Y de norte A sur En la Argentina Cuando El presidente De la rural Hoy Daniel Pelegrina Antes Luis Miguel Echeverri Hoy Ministro De agroindustria Me dicen Que nosotros Tenemos un país Que podemos alimentar A 400 millones De personas ¿Cómo? ¿Trayendo comida Afuera? No estamos capacitados Para dar de comer A tanta gente Entonces ¿Por qué? No funciona ¿En dónde está La falla? ¿Por qué no miramos Dónde está La falla? ¿Algún problema Hay? Porque si no ¿Por qué? Los pequeños Y medianos Productores Frutas De verduras De frutas Exóticas Y de tantas De vinos Todos se quejan Todos tienen problemas ¿Algún problema? Reitero Hay Hay que sentarse Y recibir a la gente Y hablar Por un lado No sé Productores De todo tipo Habrá que buscar Alguna solución Si Le podemos dar de comer A 400 millones De personas Empecemos Porque no haya hambre En nuestro país Porque no haya pobre Porque no haya hambre Que el que sea pobre Sea pobre Porque bueno Realmente no quiere trabajar Que haya trabajo Y que podamos darle De comer a la gente Porque cada día Es más difícil Cada día Hay más gente Pidiendo bolsón En PAMI Cada día Hay más gente En los comedores A mí me dicen Que cada día Hay menos pobres No sé cómo Se nivela A los pobres Los jubilados De mínima Somos todos pobres Empecemos por ahí Porque estamos En la mitad Creo que De lo que se necesita De la canasta básica Así que Realmente No sé dónde está La solución Si usted lo sabe Me puede mandar Un mensaje Me puede escribir Por el Facebook Ojalá Encontremos Alguien que la tenga Hasta ahora Hasta ahora No escuché Nadie Que me dé Una solución Concreta Para El tema Argentino No me importa Más allá De que ganó El Mundial Francia Viste A mí no me importa A mí me importa Que la Argentina Este bien Y que encontremos Soluciones Que me digas Cuál es el problema Porque Tenemos el tema Del transporte Con el combustible Que cada día Aumenta más Que cada día Es más difícil Viajar Que cada día Aumentan los fletes Aumentan los fletes También tienen que Aumentar los alimentos Porque aumenta La nafta Y la nafta El combustible Tiene que ver Con Este Con el dólar Porque Mundialmente El combustible Se maneja A precio dólar Entonces Es lógico Que los transportistas Te aumentan El combustible Y te tiene que Aumentar el flete Te aumenta el flete El alimento Viene más caro Los insumos Son más caros Es toda una cadena Alguien Por favor Pido por favor Encuentre una solución Porque si no No sé Viste Si no No sé Vamos a un tema musical La calle más larga El río Más ancho La espina Más linda Del mundo Bueno Justito Viene bien Con lo que estaba Hablando Yo a veces Me sube La tanada Perdón Pero Uno tiene que decir También lo que piensa Y cuando ve Y recorre el país La versuit La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La argentinidad Al palo La identidad, Álvaro, la identidad, Álvaro. La identidad, Álvaro, la identidad, Álvaro. La identidad, Álvaro, la identidad, Álvaro, la identidad, Álvaro. 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 La identidad, Álvaro. La identidad, Álvaro. La identidad, Álvaro, la identidad, Álvaro. La identidad, Álvaro, la identidad, Álvaro. Y a ver qué más, qué más, qué más. Tengo tantas invitaciones. Se viene el Congreso de Aprecí también, ¿eh? vigésimo sexto Congreso de Aprecí, del 8 al 10 de agosto también, mirá. Miremos a Córdoba, el Centro de Eventos Forja en Córdoba. Mirá qué lindo. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos con más, este... Con más eventos y, este... A ver qué hay. Por acá, por acá, por acá. Bueno, como se viene la rural, hay obviamente muchísimos eventos dentro de lo que es la exposición rural de Palermo, del 18 al 29 de julio. Pero, obviamente, va a haber un stand del Ministerio, va a haber stand de SENASA, va a haber stand del INTA. No te pierdas el stand del INTA, porque siempre es tan interesante el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, a través de todos los gobiernos, a través de todos los años, acercate. No tiene que ver con la política, tiene que ver con los productores, con lo que hacen, con lo que podés aprender. Inclusive, si vos vivís en Capital o en el interior, en un departamento, vos podés tener una huertita, tener en tu balcón, aromáticas, poner lechuga, tomate. Hay que tener una huertita en el balcón. Yo tengo en mi pequeño patio mi huertita, antes tenía un balcón grande, tenía en mi balcón mi huertita, porque no hay que dejar de tenerla. Y hablando de eso, posiblemente el próximo programa, si cumple con su palabra, vamos a tener con nosotros alguien que nos va a hablar del tema, nos va a hablar de aromáticas, nos va a hablar de las cualidades, nos va a contar sobre las huertas urbanas, cómo hacerla en un balcón, aunque sea chiquitito, en la ventana de la cocina, cómo podés tener un cantero con aromáticas, cómo podés hacer una huerta colgante. Hay tantas maneras de hacer y de gastar poco dinero. ¿Por qué? Porque vos, por ejemplo, podés tener... Mirá cómo me engancho hablando el tema y dejo el otro. Una huerta colgante en tu casa, muy fácil, con botellas que tomás de gaseosa, las descartables, le haces en uno de los lados, le cortás un rectángulo, le pones tierra adentro, ni siquiera tenés que comprar semillas de un tomate, dejás dos o tres días que se sequen las semillas. Te irás adentro de esa botella y vas a ver cómo en día ya tenés las plantitas. Cuando vos las tenés de 6, 7 centímetros de alto, las trasplantás a una maceta y haces tomate en maceta. Y vas a tener una planta de tomate, no serán tan grandes como cuando salen en la tierra, pero te salen unos ricos tomates. Entonces, en esas mismas botellas podés poner semillas de lechuga y vas a descomprarlas, pero si vas a la sociedad rural, a la exposición rural, pedís semillas en el INTA. Cuando veas el INTA o veas el Ministerio de Desarrollo Social, pedís semillas. Decirle, quiero semillas para poner en mi casa. Ellos te dan una bolsa donde hay más o menos 10 o 12 bolsitas de semillas. Tenés de todo, tenés maíz, tenés perejil, hay de todo. Bueno, es fácil, es fácil poner. Y si no, compra una bolsita con dos o tres amigas, porque si tenés un balcón, una bolsa entera es mucho. Salvo que quieras tener todo de un solo producto. Y hay muchas verduras que podés tener en el balcón. Lechuga, yo tuve tres tipos distintos de lechuga. ¿Sabés cómo? En un cajón de madera, esos de manzana, que los verduleros ponen afuera y lo tiran. Si no le pedís, le pones una bolsa de esas de consorcio, le haces agujerito para que drene la tierra, ahora, conseguís tierra, una bolsa de tierra, o lo que podés hacer es, compras la bolsa de tierra, le haces agujeros a la bolsa de tierra para que drene el agua, chiquititos, y sobre la otra cara de la bolsa, como si fuera mi tablet. Si está la bolsa, aquí le haces agujeros pequeños para que drene. En la parte de arriba, haces un agujerito y le metés una o dos semillitas. Acá, dejas un espacio, dejas diez centímetros, haces otro agujerito con dos o tres semillitas. Y vas a ver cómo en poco tiempo van a empezar a nacer las plantas. Y esa bolsa de tierra va a ser la maceta. Mira, esa es el receptáculo donde vos podés armar tu huerta. Mira qué fácil. Ni siquiera tenés que poner una maceta. En el mismo bolsón de tierra que vos comprás, ahí mismo vos podés tener tu huerta. ¿Querés tener flores? Bueno, compras semillas de flores. Y tenés flores, usalo como maceta. Y el nylon, con el tiempo, trata de ir pasando las flores o armar algún tipo de macetita casera con envases de yogur o de leche. Los cartones de leche son fabulosos para hacer macetas. Le haces agujeros, le cortás la parte de arriba, los de larga vida y te haces macetas con eso. Le pones la tierra, le pones una flor de esas que haces, lo pintás, lo pintás con espalde sintético, con aerosol, lo forrás, se lo regalás a tus amigas ahora que viene, 20 de julio, Día del Amigo. Mira qué bárbaro. Haces una macetita casera, fácil, viste, hasta te enseñamos a hacer eso. Es muy, muy fácil. Hablando de cosas caseras, hace unos días, hace unos programas habíamos hablado de la humedad y yo te decía, poner bolsitas de tul con granitos de arroz para que absorba la humedad. Lo que también es muy bueno si tenés saquitos de café, me olvidé de contarte eso. Los saquitos de café los colgás y eso también absorbe la humedad. Cuando los ves húmedos los tenés que cambiar. Me parece que es un poquito más caro que poner bolsitas agujereadas, chiquititas, pinchadas o de tul. El tul es barato, te compras hace un millón de bolsitas con arroz adentro. Eso te sale mucho más económico. Pero para salir del apuro, saquitos de café. No lo acerques a la ropa, acordate. Primero porque se puede manchar, pero también porque la humedad si no te sigue pasando a la ropa. Vamos a tema musical. Campanela en conexión por tu radio. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, pa' que no lo vea se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Todo ese cariño que tú me juraste, poquitito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Es genial, obviamente, Chico Navarro, que no lo va a reconocer, con este camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. Todo ese cariño que tú me juraste, poquitito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas. El camaleón, mamá, el camaleón, cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón, cambia de colores como el camaleón. El camaleón, mamá, el camaleón. Bueno, seguimos, seguimos el cabaleón Chico Navarro, que lindo, recordando la época del Club del Clan. Vamos a otra de las notas realizadas en Caminos y Sabores, gracias a Juan Carlos Bustos Oviedo, que fue nuestro reportero estrella allí en la exposición. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Estamos ahora con Débora en el stand de la provincia de Corrientes. Seguimos en el stand de la provincia de Corrientes, porque hay un stand regional en el norte que me llamó mucho la atención. Fundamentalmente porque tienen escabeche de carpincho, escabeche de yacaré, escabeche de ciervo, esperá que lo estoy leyendo, chivito también, ternera en escabeche, lengua en escabeche, viscacha en escabeche. Bueno, tiene una gama de productos y pavita en escabeche. Y lo que me encanta, una cosa particular que se da este año en Caminos y Sabores, es que muchos de los stands ya han agotado stock. Y me decían, bueno, Débora, contame, ante todo, buenos días y muchas gracias por el tiempo. Hola, buenos días. Sí, estamos muy contentos, es nuestro primer año en Caminos y Sabores, y ya agotamos más de cuatro productos. Nosotros trajimos 14 variedades de carnes en escabeche y también estamos produciendo huevitos de corníes en escabeche. Somos una fábrica que viene de Mariano y Losa, Corrientes, es un pueblito en donde están haciendo nuestra fábrica de productos gourmet 100% natural, sin aditivos, conservantes ni colorantes. Somos una empresa familiar que está distribuyendo nuestros productos a lo largo y ancho de toda la Argentina. Estamos con muchas ganas de crecer y mostrarles a los porteños y a toda la Argentina la calidad premium de nuestros productos. ¿Saben por qué? Porque estos productos solamente contienen productos naturales. Contiene zanahoria, carne, cebolla, extraído de huertas correntinas. Todo de corrientes, hasta el ají molido, solo de corrientes. Así que estamos muy contentos de ofrecerles nuestros productos. Bueno, me contabas, hace un ratito me decían que el yacaré desapareció, el ciervo desapareció. O sea, han tenido una aceptación muy importante. Para ser el primer año, agotamos el primer y el segundo día. Y la verdad que las personas, después de la degustación de los dos primeros días, quedaron encantadas. Recibimos muchas propuestas para distribuir, para exportar, así que estamos más que felices. Sí, el tema de exportación muchas veces hay que tener cuidado, porque hay que tener volumen. ¿No es cierto? Ese es el problema. Pero bueno, para abastecer el país, o por lo menos Buenos Aires, que es un mercado muy ávido. Es un mercado donde los regionales están creciendo mucho, de la mano de los chefs, de nuevos restaurantes. Así que realmente, bueno, Déora, te deseo lo mejor. Me encanta la nota, me encanta el producto. Y yo ya algo me voy a llevar, como gourmet también algo me voy a llevar. Una página de ustedes, donde la gente, nuestros oyentes puedan ver tus productos y cómo contactarse. Sí, estamos en el mail regionales del norte, guión medio srl arroba outlook.com. Estamos en Instagram, como regionales del norte. Ahí pueden entrar y conocer la fábrica y dónde se elaboró, desde el envasado hasta el depósito de nuestra fábrica. Así que estamos muy contentos. Acá, obviamente, le voy a dar uno de nuestros productos para que se vaya a deleitar, para que conozca nuestra calidad. Y la verdad que estamos muy contentos. Estamos entonces en Instagram, en Facebook, también como regionales del norte. Estamos creciendo. Y así escuchamos cumbias de las castañuelas. Chico Navarro, un tema que no es muy conocido, de la época de Chico Navarro. Chico Navarro, un tema que no es muy conocido, de la época de Chico Navarro. Chico Navarro, un tema que no es muy conocido, de la época de Chico Navarro. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Mira, mira, mírame de frente, mira Pinta por la venta y mira En mi corazón enseguida Mira, mira, mírame de frente, mira Bueno, y estamos en los últimos minutos de nuestro programa Le mando un beso a Irma, gracias por lo que me decís A Jorgelina, a Manuel Álvarez Le mando un abrazo grande a la distancia A Horacio y a Paola Para todos ellos, un abrazo grande Algunos a la distancia porque estamos lejos Pero bueno, para todos ustedes Y quiero decirles que ya casi tenemos que despedirnos Vamos a saludar a nuestros auspiciantes antes del tema musical ¿Puede ser, Martín? Sí Así que les agradecemos por acompañarnos siempre Gracias a todos ustedes que nos acompañan Ya saben que pueden ver el programa y escucharlo En cualquier momento, a cualquier hora A través del Facebook Liliana Campanella Con una sola L LS Radio, La Era del Jopo Campanella en Conexión Liliana Campanella 2 también en Facebook Y en Abasto Radio TV En el blog, en el blog spot Como le dicen de Abasto Radio TV y en YouTube Mirá, tenés para elegir Mi nombre es Liliana Campanella Gracias por habernos acompañado Y gracias Martín en la operación técnica Gracias a todos ustedes Y como siempre digo Será hasta la próxima Y ojalá que la Argentina salga adelante Porque no lo merecemos todos nosotros Y yo quiero verlo Así que espero que todos nuestros productores de todo el país Y nosotros también estemos como nos merecemos Nos vamos con música, por supuesto Chao, gracias Hasta la próxima Estaba el orangután Meciéndose en una rama Y pasó la orangutana Comiéndose una banana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana De pronto el orangután Le dijo a la orangutana Termina ya tu banana Te invito a pasear en liana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Se fueron a vacilar Al bar de la Bonajuana Se fueron a vacilar Al bar de la Bonajuana Y entre cocos y caranas Volvieron por la mañana El orangután Y la orangutana El orangután Y la orangutana Cayóse el orangután Rendido sobre la rama Cayóse el orangután Rendido sobre la rama Y la pobre orangutana Los pies en la palacana El orangután Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana Y la orangutana ...publicitario... Si estás harto de los que no avisan sus maniobras... ...harto de los que de pronto se te cruzan o frenan para doblar... ...vos podés hacer que esto cambie... ...el tránsito seguro también lo haces vos... ...avisa antes tus maniobras, usa luces de giro para cambiar de carril o doblar... ...luchemos por la vida... Para que todas las personas que lo necesitan tengan su silla de ruedas... ...la ONG SILSA realiza la que...